¡Suscríbete! 2 ganados, 3 perdidos, efectividad de 5, 24 entradas, 22 ponches, 15 bases, un cuadrangular, 280, Casillas ha permitido 15 carreras todas limpias, 15 bases, 22 ponches, 280, levanté a la oposición. Si te acercas te muerdo, le dice a Serrano, tuvo actividad en el primer encuentro, sustituyendo a Poker Face, a Philip Charlie Valdés, a Antonio Alford que no está jugando le permitió un doblete, pero a Isaías Tejeda, a Alejandro Ortiz los ponchó y terminó precisamente con el hombre que está enfrentando haciéndolo roletear por primera base. Una bola y un strike, la contabilidad para Serrano que va de dos nada, ha dado dos buenas líneas, una por la antesala y otra por la derecha, el super ventarrón se lo traga de un bocado. Ahí para fistearlo a la altura de las muñecas, el picheo del Hallicens, el de la perla de Occidente, Eric Noé Casillas con ese poco ortodoxo número 100, zorrillo con alas, bota la careta el catcher, simple y sencillamente para ver cómo la pelota termina en el público, que poco a poco hizo una muy buena entrada el día de hoy, no pintaba, no pintaba y hay que recordar que están las festividades de carnaval. Le decía hoy se coronaba a la reina, mañana el rey feo del carnaval de Veracruz, aquí en el águila el rey feo siempre será Tachi Morales, siempre, eso es inamovible. Otro zorrillo con alas, es el rey abanica la canica. Mañana, Ladies Night, las damas pagan solo 10 pesos en la zona flota, el boleto cuesta 100 pesos, en la zona águila plus 200 pesos, zona VIP 300 pesos. Una bola, dos strikes, roletazo con un picheo alto sin problemas, justo donde estaba colocado Lady Room, Carlos Arellano, el de Mexicali dice 43, redondeándola con el Pocotón, tenemos el primer out. Comienza bien su relevo, Casillas viene el novato de Ciudad Obregón, Sonora, Jonathan Mendoza, que va de 2-1. Bueno, y los pitchers del águila ya han retirado a 8 de manera consecutiva, desde que le conectara al imparable Jonathan Mendoza, justamente que viene a la caja bateo en la cuarta entrada, a Aston Gudo. El último, se le vean al coñaquito y ya empieza a ser historia antigua, Slider, ahí le cruza el primer puetazo. El tema de establecerlo, es parte del arsenal con el que cuenta Eric Noé Casillas. Cuatro imparables en esta serie, en 10 turnos, lo mismo se cura con lo mismo, otra vez el pájaro patinador y ya lo tiene a punto de turrón. El jalisiense Eric Casillas, en completa orfandad en la cuenta está el sonorense Jonathan Mendoza. Bueno, como dijeran el homeópata Similia, Sibili Buscurantur, lo mismo con lo mismo. Pero ahora va a tener que hacerle el santero, para la hierba, la contrayerba. El 1-2 se vuelve, le vuelve a tirar ahí una curvita que saca en forma de zorrillo con alas al guante del pocotón, que baja el fétido animalito con mucho cariño para que tengamos dos outs, Miguel. Sí, efectivamente, rápidamente han secado ya aquí dos outs el equipo del Águila de Veracruz. Y viene ahora la caja de bateo el veracruzano Edgar Bravo, que va 3-1 con una carrera anotada. Hasta ahora comenzando de manera solvente su relevo Eric Casillas, el hombre de la séptima entrada. De momento no hay un tema de una situación de salvamento. Había dado cuenta de que la ventaja de Veracruz es de cuatro carreras, pero esto puede, si Campeche logra una, puede cambiar, puede modificarse. El veracruzano Bravo, cuatro imparables en esta serie, incluido el conectado el día de hoy al Jardín Central en la tercera carrera anotada. El día de hoy ha anotado cuatro, el de Boca del Río Veracruz, que hoy juega el Jardín Izquierdo, ayer estuvo por Rayfield. El primer hombre al que le pasa en su relevo dos bolas malas, el Jardín Siense, Eric Casillas. Y en el parajón, claro, siempre analizando los turnos de Bravo, no es un tipo que te regale los turnos. Le sabe pelear los turnos a los pitchers. Tumba Cañas va a hacer la cuarta mala, así es que la primera base por bola que otorga Casillas se acaba. Y con cuatro lanzamientos malos consecutivos. Así es. Se acaba en nueve la seguidilla que llevaba el pichóver a Cruzano de retirados en fila de bucaneros pasados por la tabla y a los tiburones. Ricardo Céspedes va de tres nada en tesitura de calladito, te ves más bonito. De 12-2, pero sí también tiene un cuadrangular. Cuidado con este, con picheos muy abajo. Le puede dar por sacar petróleo con poder hacia su banda, un swing de golfista. Casillas. Precisamente que le decía yo, pero bueno, para batazo de favor, para tu línea grosera, mi cuerito educador, dice el cubano. Y así el Puig en el jardín derecho. Así que, providencial de nuevo el guante de Puig. Le digo, este con rompientes y abajo es lo que pide. De eso pide su limosna, pero salió más pintado Puig para agarrar ese Miura por el rabo y hacerse cargo de él. La pizarra después de que se han jugado seis entradas y media. Gana Veracruz. Gana Veracruz seis carreras por dos. Dos, uno, y aquí va, comience, comience. Gana Veracruz. Regresamos con ustedes, amables amigos, seis por dos, Veracruz sobre Campeche. Conclusión, conclusión de la séptima entrada. A pasar al piano vendrán segundo, tercero y cuarto. Gustavo Adolfo Núñez, Yaciel Puig y el pocotón Edwin Espinal. Entera con fuerza encuentra Puritita Brisa. Se mantiene Ernesto Borges, el novato de los piratas en el centro del diamante. Piratas entre sus novatos, Jordi Martínez, oriundo de la ciudad amurallada. Jonathan Mendoza, que de todos aquellos con los que cuentan, es el más avanzado. Y este muchacho, Borges. Ahí con buen comando razonable sobre el pichón rompiente. El tema es que aquí el error lo vino a cometer con el primer bateador al permitirle el toletazo de dos esquinas a Alonso Gaitán. Para que le anotaran los dos que le heredó Zach Batson. Buen jeroglífico, pero no le enamora el bate a Núñez. Núñez buscando su segundo imparable del encuentro. El séptimo de la serie ha tenido una buena serie bateadora. El Petro Macorizano. Tres carreras empujadas también entre sus curiosidades. Viene Borges con el rompiente de la curva. Como para buscarle el pie de atrás a Núñez. Dice, no, gracias. Ya se ha puesto en una cuenta de tápese usted las orejas, Borges. Veremos si Núñez viene con el modo de, si te la venden, compra. Allá viene Borges para home. Vámonos a primera, la cuarta mala. Se está envasando por segunda ocasión Gustavo Adolfo Núñez. Es la primera base por bola que da el bullpen campechano, que hasta ahora solo importa a Ernesto Borges. Viene Yaciel Puig, que ha conectado dos imparables en tres turnos. Es que Gustavo Núñez se pasa con la base por bolas del jovencito Ernesto Borges. Y viene Puig a la caja bateo que va a 3-2 en el juego. Con un par de imparables en la primera y en la tercera entrada. Puig. Buscando su imparable número 40 del calendario. El líder del equipo en cuadrangulares con 13 yacielazos. Viene para home. Se va a primer picheo. La saca de foul. Abandonando justo... Por detrás de home el Beto Ávila. Como hace a la tienda de regalos. Sudando copiosamente el campechano. Ernesto Borges. Y miren, el campechano calor y humedad no paran. Lo retó con la piedra. Fue donde las águilas se atreven y le pagó. Sale este batazo interminable. Sospecha con el pecho. Calcula con el pie derecho. Y el out está hecho por parte de Ricardo Céspedes, el jardero central. Tenemos el primero de la entrada. Y viene ahora el Pocotón Edwin Espinal. De 3-0 el día de hoy. Solamente dos imparables en esta serie. En un total de 10 turnos. Aquí viene Espinal con corredor en primera. Con un out en la pizarra. Espinal todavía no tiene hit en este juego. Va de 3-0 con un ponche. En la misma circunstancia están Ojeda y Carlos Arellano. En el line-up que comanda el venezolano Néstor Rojas. El Pocotón recibe aquí el primer fuetazo. Corredor en primera que es Gustavo Adolfo Núñez. Tratando de llenarle el ojo al manager. Ernesto Borges. Otro juego cancelado en Guadalajara. En traseros de Monclobe y charros de Jalisco. En el estadio Panamericano. Cancelado por la lluvia. Bueno, aquí con todo que lleva. A Chewbacca no le tocó baño. Ahí está el campo corto de botes muy altos. Queda quieto el tiro a primera. Ahí sí es out. Ya lo marca. Tardándose bastante. El señor David Solís. Así que en la intermedia Gustavo Núñez. El Pocotón Edwin Espiñal. Se va por la ruta del 6 al 4. Al 3. Correcto. Así es. Y Núñez queda de 6 en segundo. Qué juega tan rara, ¿no? Sí, sí. Realísima. Normalmente solo le ponen que Zongo le dio a Borondongo. Y sí, Zongo le dio a Borondongo. Y Borondongo le dio a Bernalé. Pero no hubo azúcar. Así es. Pura melaza se les quedó ahí en la intermedia. Con dos outs. Vamos a ver a Carlos Franco. Que ha conectado dos imparables. Uno de ellos, el cuadrangular. Que comenzó a marcar la diferencia en la primera entrada. No, no quieren nada con él. Al enemigo Puente de Plata. Le van a dar las cuatro malas para buscarle las barbas a Tito Polo. Pero, que tiene por ahí un doblete. No, no está tan. Vaya, sí, dices que no derrota su mejor mula. Y de más poder que Polo y Zurdo. Se ve, claro, el argumento detrás de la decisión de Adán Muñoz. El piloto de la nave Bocanera. Ahora, el tema es que Tito Polo no está manco. El público haciendo lo suyo, agucheando. Pero es parte del béisbol. De la estrategia del equipo rival. Las decisiones que tiene que tomar, que se tienen que tomar en este deporte. ¿Tiene argumentos para tomar la Muñoz? Definitivamente, sí. Eso no está a discusión. Puede salirle o no. Pero son managers, no clarividentes. Aquí vendrá Tito Polo, que en su última actuación bateó doblete al Jardín de la Izquierda. Y anotó carrera con el doblete de terreno de Alonso Gaitán. Sí, sí, sí. Si fueran clarividentes, ¿qué necesitaría de trabajar de eso? Jugarían cuatro carreras en Belmont Park y se acabó. En necesidad de estar aguantando a 30, a 30 peloteros. No, gracias. Te apostaríamos todo a Champollín. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, a Messiel de Champollerí, al caballo de tu preferencia. Creo que de repente se mete y paga bien, ¿eh? Exacto. Sí, ya tocó. Una bola, no hay strike, la contabilidad para el colombiano Tito Polo. No, viene Borges, le cambia la velocidad. El pichón caballero que le dice al bate, pásale tú primero, se lo traga de un bocado Tito Polo. Ha hecho contacto las tres ocasiones que se ha parado ahí. Se ha envasado en todas, sí, por bolas ocupadas y lo que quieras. No necesariamente el mejor fildeo de Campeche. Le cambiaron bate por periódico. Ahí venían tanto el Sibaeño Peña como el Gómez Palatino. Ricardo Serrano. Simplemente para ver cómo la bola quedaba fuera de su alcance. Ahí en segundo plano, Ronier Mustelier, que llegara hace poco. Primero como coach de bateo, pero casi casi al día siguiente, ante la baja de Juan José Pacho, que fue el piloto que comenzó a cargo del Águila. Tuvo que hacerse cargo del equipo por algunos juegos en que llegaban estos rojas, que estaba con los toros de Tijuana como coach. Una bola, dos strikes, la recta, va el batazo, es peligroso por el jardín derecho. Vamos a ver la pelota, pica y se extiende. Y va a anotar todo mundo. Allá viene Gustavo Núñez, dando vuelta por tercera base. Viene también Carlos Franco. Nadie lo va a detener con este que es un limpio triplete para Tito Polo. Polo, con esto tiene su primer estacazo. Tiene su primer estacazo de tres esquinas. Trayéndose rápidamente dos carreras más a la chocolatera, con lo que llega a cinco el Águila. Está ya sellando esto Don Miguel, ganando ocho carreras por dos. Sí, efectivamente, con este triple de Tito Polo, el jardín de la derecha contra su banda, le dio bien a la bola. Se sentó en esa recta y bueno, finalmente el equipo del Águila abre el marcador. Ya son tres carreras más, dos carreras más en este inning. Más las tres de línea anterior, más las tres de la primera entrada, ocho a dos. Allá viene Borges Gleay, golpeando a Alonso Gaitán en una imagen dramática. Ahí rápidamente incluso el receptor Peña se acerca a socorrer a su compañero. Y salen también las asistencias, salen también las dos fisioterapeutas, Paola Lizárraga y Ana Lisbeth Tirado a auscultar al golpeado Alonso Gaitán. También está Ricardo Urias, uno de los trainers. Todo el cuerpo, prácticamente todo el cuerpo médico del Águila de Veracruz de primer contacto. Vamos a ver la reiteración, Miguel. ¿Fue en la cabeza? Sí, claro, en la cabeza. Además, donde el casco... No, sí le protegió el casco, pero de cualquier manera... Sí, le protege, pero en la parte más endeble, al voltear la cabeza... Te recuerda aquel golpe que le dieron al Mosco Arredondo, ahí en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Así es, vamos a ver. Así es, vamos a ver si puede continuar. Francamente lo dudamos, seguramente la decisión prudente sea sustituirlo e incluso llevarlo a tomarle una placa, algún nosocomio. Ahí está el doctor Arevalo. Ah, bueno, ya diciendo... Ah, él tiene en sus manos todo. Él tiene la última palabra. Exactamente, el doctor Arevalo es un doctorazo. Así es, es el que puede decidir esto. Hace muy bien el águila en tener un doctor como el doctor Eduardo Arevalo, que es una eminencia. Y además, en el campo, o sea, porque no necesariamente llegas a tener incluso en juego local al doctor presente. Ahí lo tienes, correcto, exactamente. Ese es médico. Y el doctor Arevalo, la verdad es que, mi respeto, el doctor Arevalo ha tomado cursos en Europa, en Estados Unidos. Sabe qué está haciendo. Es un tremendo médico, exactamente. Y no va a continuar muy prudente lo que determina el doctor Arevalo, que a reserva de ver qué más. No puede decir, vamos a llevarlo a un hospital para tomarle alguna placa o que esté en observación. Ya es decisión de Arevalo y, bueno, el manager Muñoz hablar con su pitcher porque, sí, siendo un novato, a cualquiera le pegarían, ¿no? Pero a un novato este tipo de cosas le pegan más. Así que Muñoz dice, de hablar es parte de tomar experiencia. Está jovencito. Sí, no, se está sintiendo mal el muchacho, el pobre. Hay cosas que simple y sencillamente pasan y es algo... Lo que pasa es que los fanáticos no saben. Algo que tiene que tener, sí, claro. Sí, claro que... Pero sí, la verdad es que no es algo que haya sido a propósito. Otro campechano, Luis Castillo Chuk, viene a hacerse cargo del juego con el número 44. Así que, hacemos una breve pausa y regresamos. Regresamos con el tercer pitcher de los Piratas de Campeche. Tenemos cambio, cambio de pitcher de Piratas de Campeche. Por Alberto Ernesto Borges toma su lugar, en nombre de Picheo, Luis Castillo. Las maravillas presentan la octavio de cárcel, Miguel Ojeda Junio. Volvemos con ustedes, amables amigos. Luis Castillo Chuk, viene a hacerse cargo del juego. Estamos viendo su aparición número 15. Uno ganado, cero perdido, 6-23 de efectividad. 17 inicio, un tercio, 22 hits, 14 carreras, 12 limpias, 5 cuadrangulares de andado. Muchos para los pocos innings que tiene. Dos pelotazos, 13 ponches, 13 bases, 11 ponches. Eso tampoco está bien. 310 le batean los 87 enemigos que ha enfrentado. Le va a recibir Miguel Arturo Ojeda Pérez, el guaymense, subiéndole en la escalera. Hasta ahora base de velocidad. Ese es el escalón más complicado que es el de en medio. Ya tiene Ojeda a punto de turrón. Dos outs. Se descoce Tito Polo con un triple y se lleva en las espuelas a Gustavo Adolfo Núñez. También a Carlos Franco. Se mantiene en la antesala Tito Polo en la inicial. Vamos a ver quién. José Guadalupe Luna está corriendo por Alonso Gaitán. Que se llevó, como usted acaba de ver, un pelotazo en la cabeza. Sí, salía por su propio pie, pero por prudencia el doctor Arevalo, el médico del equipo, quien se encontraba presente y presto a intervenir en cualquier circunstancia, en traje de carácter uniformado del equipo. Supongo que circunstancialmente, siendo veracruzano y teniendo aquí su consulta, estuviera en el estadio como aficionado o algo como el estilo. Estaba aquí como tiene que estar y rápidamente toma la decisión pertinente. Es traumatólogo y tiene varias necesidades en rodillas. De esto sabe un piano, ¿no? Para atender deportistas no le van a enseñar. Vamos a ver, le deseamos pronta recuperación, que no sea nada, a Alonso Gaitán. Y sí, bueno, también en lo emocional a Ernesto Borges, ¿no? Es algo de circunstancias, se le escapó la pelota, ¿no? Evidentemente no hay nada que perseguir, es un noidolo, es un novato. Ahí Viborita mugrienta, lombriz de agua puerca, la agarra por el cascabel, tiene que apurarse Castillo por la ruta 13. Está cayendo el tercer out. Sin embargo, el Águila de Veracruz hace otras dos carreras, siete entradas completas. Y los de la cuatro veces heroica están poniendo como alfacho 8 a 2 a los de la ciudad amurallada. Gana Veracruz. Gana Veracruz. Gracias a mis amados por bailar a la DASCAM, aquí presentada por la COPE. Al estilo de cacao y de gaitar, esta fue la DASCAM, la COPE presentó. Tenemos cambio, cambio de piche en la isla de Veracruz. Por el Casillas toma su lugar en la loma del picheo, José Miguel Piña. ¡Avención chivoso! ¡El que quiera con este sucierto se le aconseje! ¡Quiero que le prometo, veo! ¡Fuego! ¡Y ahora hay que no me gusta! Revolver, fanáticos, avanzamos al octavo episodio. Octavo inning. José Miguel Piña viene al centro del diamante en sustitución de Eric Casillas. José Miguel Piña viene a trabajar en este octavo inning. Se queda cubriendo en el jardín de la izquierda José Luna, que había entrado a correr por Gaitán cuando fue golpeado. Así es que se queda Luna en el jardín izquierdo para este octavo episodio. Y aquí lo está golpeando. Así es que con un golpe está yendo a la inicial Peña. Allá va Peña a la primera colchoneta. Tenía un strike sin bolas y de aquí lo golpea. Y de esta manera vamos a tener el corredor en primera. Y viene a la caja de bateo Lewin Díaz, que es el primer avance del equipo Philly Buster. Bueno, José Miguel Piña. Un hombre que en lo que se refiere a golpear no golpea tantos, considerando la carga que tiene su tercer pelotazo. Listo el pitch. Lanzamiento bien. Strike encantado al primero. Cero bolas y uno strike en la cuenta aquí para Lewin Díaz. Corriendo por primera está el receptor Francisco Peña. Listo, Piña. Lanzamiento bien. Le tira y saca batazo de Pau. El segundo strike. Ya lo tiene en cuenta de cero y dos. Cero bolas y dos strikes. Atacando la esquina exterior a bateador zurdo. Sí, ellos tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por el ángulo de brazo. Esos pitchers laredos submarinistas, cuando son derechos, en el mismo caso sería con los zurdos. Pero al revés, el bateador del lado contrario les ve mejor la pelota. Lanzamiento. Cantado el tercer strike. Y se quedó con la carabina al hombro ponchándose para el primer out. Así es que de esta manera logra el primer ponche José Miguel Piña en su actuación. Tenemos uno fuera y viene Edwin García a batear. Ahí con ese pitcheo de acción cinqueada a media altura. Esperaba cualquier cosa menos eso. Esperaba, o le decía yo, que le huyeran la bola. Ese es el spot prohibido o el spot complicado para este tipo de pitchers ante un bateador del lado contrario al aquel del cual lanza. Matazo por tercera, viene el tiro a segunda, un out, tiro a primera, doble play por la vía cinco, cuatro, tres, la doble matanza. Cursaron a Peña en segunda y doblaron en primera a García para el tercer out. Cero carreras, hits y errores, ninguno quedado. Se han quedado seis en circulación. Después de siete entradas y media, el águila ganando ocho a dos. Vamos a una pausa y regresamos de nuevo. ¡Gracias! 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 Pre-Bol, fanáticos, avanzamos a la parte baja de la octava entrada. Tenemos un nuevo receptor por parte de los Piratas de Campeche. Ha entrado al juego Daniel Sánchez, sustituyendo a Francisco Peña y bateando en el tercer spot para este octavo episodio. Así es que la batería la forman Daniel Sánchez en la receptoría y continúa lanzando Luis Castillo en el centro del diamante. Le tira y falla, primer strike para Carlos Arellano. Cero bolas y un strike en la cuenta para el bateador. Listo, Castillo, lanzamiento viene, foul. Segundo strike, ya lo tiene Juan Azog al cuello en el cero y dos. Cero bolas y dos strike en la cuenta para el bateador. El Águila buscando a toda costa quedarse con esta serie. Listo, Luis Castillo es el tercer pitcher apenas que utiliza el manager incluyendo el abridor. Piconazo, pelota mala a la primera. Una bola y dos strike en la cuenta para el bateador. Carlos Arellano. Dos carreras, cinco hits y un error tiene los piratas. Ocho carreras, nueve hits y un error tiene el Águila. Se abrió el juego en la sexta cuando el Águila hizo tres y luego hizo dos más en la séptima. Se ha preparado el pitcher. Lanzamiento viene para el home batazo de foul. La cuenta continúa igual en una bola y dos strikes. Hacemos votos para que esté perfectamente bien de salud. Claro. Alonso. Taltán. Ya tendremos el reporte. Se ha preparado el pitcher. El lanzamiento viene para la goma, le tira y saca batazo de foul. Nuestra flamante jefa de prensa, Paola Ríos, seguramente nos estará reportando. En cuanto tenga alguna información. Siempre lo hace. Con muy buen tiempo, con muy buen timing. Y nos indica ahí qué es lo que está sucediendo en el terreno de juego. Lanzamiento viene para la goma, le tiró y se ponchó. Para el primer out, un tremendo poncho el que acaba de lograr aquí en Luis Castillo. Tenemos uno fuera. Y a la caja de bateo viene Erlis Rodríguez. Lechero, Canilla y Papaya. La vuelta por la Liga Mexicana. Se bañaron charros y acereros allí en Guadalajara. Lo mismo que Leones y Pericos en Puebla. Seis por cero. Le ganó ya Tijuana al equipo de Durango. Allí en tierra de Alacranes también. Laredo venció a domicilio a los haraperos blanqueándolos un a cero. Encantado el primer strike. Se robó la acción, extrae la cuenta para el bateador. Estamos en la conclusión de la octava. A tres dados del triunfo se ha colocado el águila de Veracruz. Para la novena entrada vendrá el equipo de los Piratas de Campeche con sexto, séptimo y octavo. Abierto el lanzamiento. Pelota mala la primera. Una bola y un strike. Aguascalientes pierde. Entorreona el parque La Revolución. 5-4 con el equipo de los algodoneros de Unión Laguna. Y los algodoneros los limpiaron, ¿eh? Sí, como era más o menos de esperarse. Le tira y falla. Segundo strike. Muy complicado ese equipo completo. Vaya el subcampeón del béisbol mexicano. Chihuahua pierde en su casa. 9 por 1 a manos de los sultanes de Monterrey. Oaxaca en la parte alta del octavo. Está perdiendo. Esa es buena noticia para Veracruz. 7 a 3 a manos de los Bravos de León. Le tiró y se ponchó para el segundo out. Bar de Ponches lleva ya en este inning. Luis Castillo. Tenemos ya dos fuera. Y a batear viene Núñez. Subiéndose en Solvente en su relevo. Subiéndole aquí la escalera. Con buena velocidad a Erly Rodríguez. El México en la parte alta del octavo. Estaba en 107 por 6. Allá en el estadio de los conspiradores. Al equipo queretano. 7 a 6. Parte alta del octavo. Batazo de foul. Primer strike. Servola. Si uno extrae la cuenta para el bateador. Los equipos conspiradores. Cuidado con ellos. Y con todo el roster congelado. Y como lo quieras ver. Así es. Un equipo que agarró el draft. Y se puso a hacer movimientos. Se gastó seguramente una buena cantidad. En traer peloteros muy veteranos si quieres. Pero que están funcionando. Están jalando exactamente. Mira nada más en qué lugar está Yosmán Iguerra. Batazo por la primera base. Asiste el pitcher. Aunque el primera base dice déjamela a mí. Yo solito voy. Pisa la almohadilla. Y sin asistencia registra el tercer ajo. De uno, dos y tres se va el Águila en la encierra de la octava. Cero carreras, hits y errores. Ninguno quedado. Se han quedado cinco en circulación. El Águila dejó a cinco en las bases. Después de ocho completas. Está a tres outs del triunfo. Están ganando ocho carreras a dos. Regresamos en un momento. Gracias. 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 A tres outs de la victoria y de asegurar juego y serie el Águila de Veracruz. Ocho por dos el marcador Manuel Rondón entra a hacerse cargo del juego para enfrentar a su ex equipo los piratas de Campeche. Tres ganado cero perdido cinco setenta y nueve. Tres ganado cero perdido cinco setenta y nueve de efectividad su aparición veintidós. Tiro quince juegos con los piratas ganó dos ocho diez de efectividad en su estadía en Campeche. Aquí tiene la efectividad inmaculada en los seis trabajos que ha hecho con el Águila de Veracruz no le han anotado carrera. Ya números de temporada dieciocho dos tercios veintidós carreras solamente doce limpias. Le tira con fuerza encuentra a Puritita Brisa el Cora de Micora, Alejandro Ortiz, el de San Blas Nayarit. Después toca el turno a Isaías Tejeda que está en el círculo de espera. Y luego el oriundo de Gómez Palacio Durango, Ricardo Serrano. Allá viene Rondón con la recta. Batazo de foul contra la malla. El segundo strike para Alex Ortiz. El Cora va de tres nada. El oriundo de San Blas. A Rondón la oposición le está bateando para trescientos diez. Un total de noventa y un bateadores. Aunque en los seis trabajos con Veracruz el número es muy diferente. Es de doscientos once. Destroncado el swing del Cora. Paseándosela por todos lados Rondón. Ya tenía un buen rato de no pichar. Tenía un buen rato que no veíamos a Manuel Rondón. A accionar en el centro del diamante. Aquí es convocado para ponerle los tres sellos al trámite burocrático inútil slider. Consultan y vamos a ver qué dice el umpire. Dice no. Extendiendo los brazos el señor David Solís. Quien está colocado por la inicial aquí. La reiteración. Y la manera de ponerle el peto a las balas. Por parte de Miguel Arturo Ojeda Pérez. Le tiró y se la tragó de un bocado el Cora. Le echaron canilla y papaya. Sirve de algo Porfirio. Tráete la cuenta. Así cae el out veinticinco. Turno al bat para Isaías Tejada que va de tres uno. Un hit en doce turnos. Los de esta serie que son los que lleva en Liga Mexicana. La acaba de llegar. Exactamente. Debutó apenas con el equipo de los Piratas de Campeche. Lo trajeron. Y bueno. Solamente pegó un hit en la serie. Tiene que adaptarse al picheo de la Liga. Sí. No. No es. No es tan sencillo. Sí. Está esperando turno Ricardo Serrano. Cantado el primer strike. Hasta ahora. Buen comando de esa puerta de atrás. De esa esquina externa para bateador derecho por parte de Manuel Rondón. Como le digo. Viéndose las caras con su ex equipo. Y bueno. Esas. Eh. Esas pueden. Ahora hay un strike. Es un aliciente para verse mejor. Ok. Según tú no funcionaba. Ahí te va mi no me olvides. Allá va el batazo. Vamos a ver. Es peligroso por el jardín izquierdo. La pelota se va elevando. Va para atrás. Para atrás. Y zorrájale compadre. Primer cuadrangular en Liga Mexicana para Isaías Tejada. La pizarra se mueve. Ocho carreras por tres. Con este macanazo autoritario por parte del oriundo de Santo Domingo, República Dominicana. Su segundo hit en Liga Mexicana. Segundo hit de la serie. Tenía que ser este que es su primer cuadrangular. Viendo al altísimo. Después de salir de una racha complicada para iniciar. Empieza a pagarle a Campeche la contratación de Isaías Tejada. Bueno pues con este cuadrangular su primero en la temporada. Conecta bien sólido la pelota de Manuel Rondón. Y Rondón recibe su primera carrera como Águila de Veracruz. Ahí. No era un mal picheo. Una recta. No. Una recta arriba de 92 millas por hora. Aprendió muy bien. Sí. Iba por esa y se sentó en ella. Ricardo Serrano a la busca de su primer imparable. Que puede estar obteniendo aquí. Quítale el puede. Ya lo obtuvo. Son siete hits para los piratas de Campeche. Prolongando la agonía. Tratando de hacer el inning grande. Los bucaneros. Y ahora vendrá Jonathan Mendoza. El jovencito Mendoza a la caja de bateo. Con este imparable. Juego de cinco carreras. Vamos a ver al novato de Ciudad Obregón Sonora. La búsqueda de. Su quinto imparable de esta serie. El segundo de. El juego del día de hoy. El de Puerto Cabello Venezuela. Pasando algo de aceite en su naciente relevo. Viene con la piedra. Buscando la esquina externa para bateador derecho. No la encuentra. Manuel Rondón nació el siete de marzo del noventa y cinco. En Puerto Cabello Venezuela. El arroletazo. Obviamente no puede el pitcher. Pero esto puede ser que como ve. Que Zongo le dio a Borotongo. Y Borotongo le dio a Bernabé. Azúcar Celia. Dulce doble matanza de Arellano a Núñez a Espinal. De Mexicani a San Pedro de Macorís. A Mau Valverde en la República Dominicana. Aquí se acabaron dudas. Ganó el Saino de Agua Prieta. Y perdió el Moro de Cumpas. Juego y serie para el Águila de Veracruz. Ocho carreras por tres. Primera victoria del Coñaquito. Dele Curvo Acierri. Dele Super Ventagón. Aston Goudo. Sexta derrota. A cambio de una victoria para Zach Mattson. De esta manera el equipo del Águila de Veracruz. Logra una serie más en casa. Su triunfo para el Águila. Su triunfo número trece ya en la casa. Contra diecisiete derrotas. Y le ganan su cuarta decisión al equipo. Los Piratas de Campeche. Los tienen con cuatro ganados. Solamente una derrota. Contra el equipo de los Piratas de Campeche. Así es que de esta manera. El Águila asegura esta serie. Y mañana iniciaremos serie. Ante el equipo de los Olmecas de Tabasco. Aquí mismo en la casa. Estará lanzando Alejandro Soto. Les dará la bienvenida al equipo de los Olmecas. Que lo trae Pedro Meret. Con dos ganados y tres perdidos. Mientras que el sábado lanzará David Reyes. Y el próximo domingo lo hará Phillips Valdés. Así es que esperemos que el equipo del Águila pueda tener un ascenso. Esa serie es determinante. Esa es la que tienes que ganar. Solo porque además Tabasco viene jugando muy bien. Así es. Es el que está pisándole los talones a Yucatán. Que no ha podido jugar. Conforme ya lo comentábamos. Tres carreras. Siete hits. Un error para los Piratas. Ocho carreras. Nueve imparables. Y un pecado para el Águila de Veracruz. Que con esto asegura la serie ante el Escuadrón Campechano. En el duelo que enfrentó en primera instancia. Al derecho de Newport Arkansas. Aston Goudo. Contra el zurdo de Fayette, Bill Missouri. Zach Mattson. Que cae su sexta derrota. Sexta derrota. No es una mala salida. Con tema de cinco entradas y tres carreras. Pero el cuadrangular de Carlos Franco. Habría de ser el que lo enterrara. Y ya para la sexta recibió otras dos carreras. Cinco. Así que no termina yéndole bien. Ya llevaba demasiados picheos. Adán Muñoz quiso que con el buque. A ver si como logró. Ahí sí Aston Goudo. Le tiraba seis entradas. No fue el caso para Goudo. Seis innings. Un total de cinco imparables. Un par de carreras. Un par de carreras las que se tragó. El coñaquito. Y ahora sí. Aleluya. Vamos a ver el resumen. Que cada quien agarre la suya. Primera entrada. Primero. Ahí está ese batazo sencillito de Yaciel Puig. Para traer a Erly Rodríguez. Y luego. El generalísimo Franco. Conecta este macanazo. Profundo. Contundente. Obua. Ahí está Franco. Sentándose. En ese súper ventarrón. El águila. Le caía tempranito. Y en ayunas. A Zach Mattson. Tres por cero. Decía. El marcador. Goudo. No poncho a tantos. Hizo mejor administración de sus picheos. Y esto fue pagadero. Sin embargo. En la segunda entrada. Los demonios andaban sueltos. Imparables. Edgar Bravo. De Francisco Peña. Y luego. Este de León Díaz. Habrían de. Habrían de representar un par. Habrían de representar un par de carreras. Timbradas por el Veracruzano. De Boca del Río. Y por el zibaeño. Francisco Peña. Para. Poner. Para poner los cartones. Tres a dos. Ya también se andaba lanzando Díaz. Pero eso fue. Reclamado por Néstor Rojas. Y fue puesto. De regreso. En la sexta entrada. Doblete. Productor de. El. Tijuanense. Alonso Gaitán. Habría de traerse. Aquí. A Tito Polo. Y a. Y a. Carlos Franco. Polo. Que previamente había. Conectado. Doblete. El primero de dos. Extrabases. Se fue de dos. Dos. Y los dos fueron. Extrabases. Después habría de conectar. Un triple. Ahí. Haciendo las suyas. Carlos Arellano. Uno con este fly de sacrificio. Para. Empujar. Y. Campeche. No sería. Hasta. La novena entrada. En que conseguiría una más. Este. Es. El. Tripletazo. De Tito Polo. Que trajo. Gustavo Adolfo Ruñez. Y Carlos Franco. Después de que. A este último. Le dieran la base. Por bolas. Intencional. Aquí. Haciendo de las suyas. El de San Juan de la Maguana. José Miguel Piña. Retirando. En orden. Pese. De uno. Dos. Y tres. El. Octavo. El octavo. El octavo. El. Batazo. Que conecta. Gustavo Adolfo Núñez. Para poner. Fin. Al octavo. A tres al de la victoria. Veracruz. Ahí estaba el macanazo. Para cerrar la cuenta. Segundo. Hiten Liga Mexicana. Primer cuadrangular. Para. El dominicano. Isaías. Tejada. Se acercaba. Campeche. Ocho a tres. Después vendría. Este imparable. Ricardo Serrano. Y como ve. Que Zongo le dio. Borondongo. Y Borondongo le dio. Bernabé. El novato. Obregón. Sonora. Jonathan Mendoza. Batea para matar. Dos pájaros. De un tiro. Así. Se rubricaba. El encuentro. Los. Que siguen. Para. Estos dos. En el estadio Nelson. Barrera. Romellón. Pirata. Recibe a los conspiradores. De Querétaro. Y. Aquí mismo. Que vamos a tener. Mañana. En punto. Poco antes. De las veinte horas. Ocho de la noche. El Águila de Veracruz. Hace los honores. Y da la bienvenida. A los Olmecas. A los Olmecas. De Tabasco. Que le están pisando. Los talones. En el tercer puesto. De la zona sur. A los leones. De Yucatán. A quienes. A diferencia de usted. Señor Chubaca. Si les ha tocado baño. Exactamente. Y abuelo. Este ámetro francés. Por favor. Gana el Águila. Con los siguientes totales. Ocho carreras. Nueve hits. Un error. El Águila dejó. En corredores. En base. Seis. Mientras que los piratas. Pierden con tres carreras. Siete hits. Un error. Dejando en circulación. También a seis. Igual que el día de ayer. Ambos equipos. Dejaron los mismos corredores. En las bases. El pitcher victorioso. Aston Goodo. Que por fin. Logra su primer triunfo. En la temporada. Uno ganado. Cero perdidos. La derrota. La derrota para. Madson. Que pone su marca. Uno ganado. Con nosotros. Aterriza el alcohol milenario. Tripulado por el señor Chubaca. Don Miguel Alor. Quien les habla. El barbaján solo. Alfonso Lanza Gorta. Los starguarros. Despidiendo. Como siempre. Con palabras. De ese inmenso poeta español. Que fue don Antonio Machado. Está el hoy alerto al mañana. El mañana al infinito. Hombres de España. Ni el pasado ha muerto. Ni están el mañana. Ni el ayer escritos. Escríbanos usted. Gracias. Buenas noches. Pásenla bien.